Cintia Coleote en la calle esta semana y a esta hora está amaneciendo Puebla. Cintia, ¿cómo estás? Buenos días, ¿dónde andas ahora? Hola, ¿qué tal Juan Carlos? Muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos ven en casa. Me encuentro, te saludo desde la colonia de Barranca Onda. Me encuentro, gracias a las imágenes de mi compañero Antonio Pineda, fuera de la escuela primaria Emiliano Zapata. Juan Carlos, y es que aquí justamente el pasado 1 de julio, el día de las elecciones, la escuela fungió como casilla tanto del INE como del IE, y resulta que aquí se registró un conato de violencia, como los que se presentaron en diversas casillas de la ciudad de Puebla. Aquí entraron varios sujetos encapuchados, intentaron robarse las unas, y como no lo lograron, comenzaron a dar disparos en toda la institución. De hecho, te vamos a pasar unas fotografías, porque no podemos ingresar a la escuela por cuestiones de seguridad, donde se pueden observar los balazos y diversos cristales rotos. El problema, Juan Carlos, es que ya comenzó el ciclo escolar, y hasta el momento el INE y el IE no se han hecho responsables de los daños. De hecho, aquí me encuentro con un padre de familia. Efectivamente, así como lo ves en las imágenes, Juan Carlos, don Cirilo, ¿qué pasó? No han hecho o no han respondido justamente por los daños el IE y el INE. Pues no, hasta el momento no se han presentado ellos. Cuando ellos se comprometieron, en caso de que hubiera algún desperfecto en nuestra escuela, hacer la reparación de los daños, hasta el momento no lo han hecho. Esa es la preocupación de nosotros como padres de familia, por algún accidente que se llegara a suscitar en alguno de nuestros niños. La preocupación es que se vaya a ocurrir algún accidente, y pues la responsabilidad es tanto nuestra como de director. Entonces, esa es la preocupación. Hacemos un llamado a las autoridades para que hagan cuanto antes la reparación de esos daños. Y es que la preocupación de los padres, Juan Carlos, es que estos cristales, imagínate, los niños corriendo puedan caerles y puedan causar algún daño a la salud de estos pequeños, porque son niños de primaria, Juan, ya sabes cómo son. Y pues imagínate el riesgo, además de no es grato que en su salón de clases vean las balas incrustadas en el techo, Juan. Oye, Cintia, pregúntale al papá, ¿y por qué no han quitado los vidrios? ¿Qué necesidad hay de que los vidrios estén en este momento así? Porque si veíamos las imágenes, y obvio, son un riesgo. No hay forma de quitarlos. ¿Ya quitaron los vidrios o algunos quedaron para muestreo, verdad? Sí, se quedaron algunos vidrios, todavía están ahí colocados. Los vidrios de la parte de abajo ya se quitaron por el riesgo, el riesgo que tenemos. Sin embargo, unos han quedado con las fotografías que nos mostraron en pantalla para que también ellos vean las afectaciones, tanto el INE como el IE, porque les pidieron registro, ¿verdad? Sí, así es. De las afectaciones porque dicen que no les creían lo que había sucedido, Juan Carlos, imagínate. Sí, verdad. Bueno, pues el llamado al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Estatal Electoral a que actúen ya en una rueda de prensa antes del inicio de clases, habían dicho que todas las escuelas iban a estar listas. Bueno, pues estamos en la segunda semana de clases y así siguen las escuelas afectadas el día de la elección. Cintia, muchas gracias. Te mando un abrazo bien por tu reporte. Nos vemos al rato. Gracias, Juan Carlos. Muy buen día.